Y Marcelo, ¿qué tenés pensado hacer cuando seas grande? ¿Bombero? Toda, toda, tengo muchas ganas de confiar en la... ¿Por qué? Porque me sale de los huevos. ¿Ser abogado como yo? La fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento. ¿Qué? Vale la pena arriesgarse. Porque no soy un bombero. Les das cuaker de chicos, los haces buenos de grandes. Cuaker, nutrición para la vida.